...una nueva habitación en la historia de nuestra escuela. Todo esto es posible gracias a la participación y colaboración de todos los involucrados que actuamos de forma determinada. Para ello, es necesario empezar por nuestros queridos profesores y el que nos hace la experiencia que siempre nos va a dar con nosotros. Que todo respeto y paciencia hace que los niños se dan el apropiado de aprendizaje significativo y no solo eso, además se establece una comunicación y una relación de camaradería amistad y respeto. Ellos conocen la rutina, sus sentimientos y en los asuntos que necesitan los problemas de aprendizaje. Para ello, contribuyen con sus alumnos el espacio de su vida y esa actividad la realizan con cariño y vocación. Mildo de todo su pienso, perfectamente y eterno para él. Compañero de baño, muchas gracias. Tienes más y su papá. También, reconocemos el camino y la entrega, porque los que buscan a los primeros años de vida, brindando de lo necesario, con su amor, siempre saludoso, capaz y acostumbrado por tener a sus hijos. Reconocer de todo el tiempo la oportunidad de ser padres. Por lo tanto, los que tienen ese silencio deben actuar siempre con madres, dándole a los hijos lo mejor en la medida de sus posibilidades. A nuestros alumnos, los felicitados, porque el otro día mandaban de sus casas primarias y sabían que descanse de la oportunidad para regresar con la energía de sus hijos, para seguir superando el servicio y adquiriendo nuevos y aprendizajes desde el estado que ella tiene. A ellos, desde el municipio, que sean que sean grandes, o de todos los días de su vida. Ello es la clave del éxito. A los hijos del sexto A y sexto B, les expreso que eso no es una despedida. A los hijos del sexto A y sexto B, les expreso que eso no es una despedida. A los hijos del sexto A y sexto B, les expreso que eso no es una despedida. Hay una posibilidad en lograr con éxito una enfermedad. Recuerden que de aquí en adelante tendrán algunos estos que deben ser inconscientes entusiastas y eres y gusto por aprender estas reales herramientas. Recuerden que en la vida de la escuela podrán ser exitosos en la medida de su responsabilidad, cumpliendo con su sabía, es un diario para los mensajes, tener el gusto con la lectura como la puerta que se abre a todos los hombres dentro de sus miembros. Tenemos siempre presente que la práctica de los jugadores son de verdad mejorar los seres humanos, ante todo el respeto a sus mayores, entre iguales y sobre todo a ustedes mismos. Se ha traducido siempre con sus padres, porque tuvimos la vida y después, días antes, a Dios. Un grupo de alumnos de nuestra institución, dirigido por el profesor León Sosférez de Tener, vienen de nosotros para interpretar unas maletas de la vida y de las heridas a sus compañeros que no lo quieren. Bueno, con nuestra presentación, quisiera yo, antes de iniciar la actuación, que vienen a ustedes el trabajo que se muestra en muchas ocasiones en aulas, cuando los alumnos tienen muchas ganas de aprender a ir a su mamá. Gracias. Ahora, una vez que hay un poco lleno de las canciones y lleno de las canciones, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En segundo lugar, con otro promedio de 9.85, a Juan Juan Rodríguez. Gracias. 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 Y en primer lugar, con otro promedio de 9.86, a vosotros, Juan Carlos Taola Jiménez. Les saluto de la escuela con un promedio de 9.6, a Sanamanta Rodríguez Ramírez Sina. Gracias. 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 Mami, María. Y en primer lugar, con un promedio de 9.7, estrella de Carla Martínez Ray. Y en primer lugar, con un promedio de 8.6, nada que viene a la rosa. En tercer lugar, con un promedio de 8.6, a nada que viene a la rosa. Y en primer lugar, con un promedio de 9.1, la rosa de Carla Martínez Ray. Y en primer lugar, con un promedio de 9.7, tenemos a la rosa de Carla Martínez Ray. Y en primer lugar, con un promedio de 9.7, tiene a la rosa de Carla Martínez Ray. Y en primer lugar, con un promedio de 9.8, a la rosa de Carla Martínez Ray. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Muchas gracias!